Bueno, hola jaloncitos, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí os traigo un nuevo vídeo de mates, muy facilito, de comprobar si esta igualdad es cierta o es falsa. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es un pasito más de lo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Es muy, muy sencillo. Como podéis ver, aquí tenemos un 3 y un 3, por lo tanto lo podemos sacar factor común, nos queda ya como 3 por x menos 1, paréntesis, esto es una identidad notable que nos queda ya como x más 1, por x menos 1, ¿vale? Todo esto igual a 3 partido x más 1. Muy bien, como podemos observar, aquí podemos simplificar este factor con este, lo tacharíamos y nos quedaría efectivamente como 3 partido x más 1 es igual a 3 partido x más 1. Bueno, como podéis ver es un ejercicio muy, muy sencillito y evidentemente sí, sí que es cierta la igualdad. Así que bueno chicos, espero que el vídeo os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Seguramente terminaré con los ejercicios que me han pasado a ese chico, que es, hay un ejercicio y un ejercicio y demás, muy sencillito también, pero bueno. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo a todos!